Y eso no sirve pa' nada, ábreme la puerta, ahí sube lo que me pone Ábreme la puerta, ahí, ábreme la puerta, ahí, ábreme la puerta Ábreme la puerta, ahí, ábreme la puerta, ahí, ábreme la puerta Ábreme la puerta, ahí, ábreme la puerta, ahí, ábreme la puerta, ahí, ábreme la puerta